Hace 40 años, ¿y por qué le pusiste el nombre de Cristo del Perdón? Hombre, porque se le puso el San José, pero después hicieron tanto la iglesia, el Cristo del Perdón y se cambió. Ya le pusimos el Cristo del Perdón, porque era el que había en la iglesia, el más moderno, y se le puso ese. Ah, muy bien. Y Manolo, ¿también por qué surgió el tema de las magdalenas, los bizcochos? ¿Por qué venía de algo familiar? Sí, porque fuimos a Barcelona, a un familiar, y ya nos dijo una forma de hacer. Hace las magdalenas y las cosas. Y empezamos muy pequeños todos. Empezamos con pocas máquinas, muy pocas cosas, a lo que tenemos ahora. Una máquina, como se empieza todo en un negocio chico. ¿Y con un horno de piedra o algo? ¿De qué? ¿Un horno? ¿El horno como era antiguamente? El horno era eléctrico, con seis bandejas. Después se puso de doce. Y ya después se ha reformado, que todo esto se empezó con cuatro metros cuadrados. No habían... Hace cuarenta años me acabo, se han renovado un montón de cosas, de máquinas y de cosas arregladas a lo que tenemos. Claro. A ver, y ahora pues, vamos... ¿Cómo estamos ahora? Bueno, y Manolo, algún ingrediente que no nos diga el secreto, pero algo que lleve vuestra magdalena... No, la magdalena es poco, no es más. Toda la magdalena lleva lo mismo. Aceite, harina, azúcar, huevo, impulsor y todo. Y algún ingrediente que le echa a alguno, pero ya de para mejorar. Pero vamos, esto no tiene más... Más historia. Y mucho cariño, ¿no? Sí. Mucho cariño. Mucho cariño. Manolo, y otra cosita. ¿Y por qué tiene tanto éxito la magdalena del Cristo del Perdón? Bueno, porque llevo muchos años y la gente viene aquí, los repartidores, y me dice... Un mes de la magdalena pone el nombre del Cristo del Perdón que yo la quiero yo. No conozco los nombres, porque le fabricamos a otros almacenes grandes de Ucrania, de otros tipos, de las dos o tres. Y cuando le doy a alguno que viene aquí, más pequeño, pues dice... No, no, a mí me da que tenga el nombre del Cristo del Perdón. Y esto me lo pide a mí. Que es un gran tonado y lleva muchos años. Y aquí no ha habido ningún problema de nada en cuanto a la alimentación de estos alimentos. Y nada hasta ahora. Y por eso la gente, pues, vive con el nombre del Cristo del Perdón. Muy bien. Bueno, y Manolo, y esto ya se... Usted, bueno, ahora mismo está aquí ayudando, pero su hijo es el que está con la empresa. Yo estoy echándole un... Supervisando, ¿no? Supervisando. Nada, porque yo tengo ya 80 años. Y yo estoy aquí ahora media hora y ya me voy para ir porque estoy ya cansado. Y así, pues, vamos tirando. Y la cosa, pues, no está ahora como antes, ¿no? Pero vamos tirando de poco a poco y... Y vamos saliendo para... Claro, bueno, pues vamos a poner... Vamos a ver también quién es el que se ha quedado con la empresa. Pues sí, es mi hijo. Mío, después tendrán mi nieto y serán tres... ¿Tres generaciones? Eso es. Bueno, que vayamos tirando así. Bueno, pues vamos a ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!